Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, hoy también desde Valencia. Vamos a hablar de las patadas en el Tai Chi. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de patadas. Las patadas de abanico, ligero abanico final, y las patadas frontales. Las patadas de abanico, estiro y abro. Es un golpe lateral generalmente a la rodilla. Las patadas frontales van con el talón. Las manos ayudan a equilibrar, salen hacia adelante y hacia atrás en el mismo plano de la patada. Tengo que intentar mantener el eje, hacerme fuerte en el talón de apoyo y unirlo con el talón que golpea, mentalmente. Hacia ambos lados igual. Las manos, imaginaros que tuviese un montón de espigas de trigo, las fuese a coger y a subir. A la que subo las manos, subo la rodilla, invierto la posición de manos directamente y abro adelante y atrás. Puedo dibujar el arco iris en el aire o puedo estirar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hagáis la patada. Aquí. Esto ya se intentó y se comprobó que no funcionaba. Os dejo saber quién fue el genio que lo intentó y descubrió que esto no tenía fuerza. Porque tengo apoyo hacia adelante, pero en los lados no tiene sentido. Mientras que aquí, aparte de equilibrar, tengo más fuerza en las manos. Recordar, me equilibro atrás, siempre me siento en la pierna de apoyo. Cojo la braza de trigo, subo manos con rodilla, estiro. Intentad no encorvar. Y hasta aquí este vídeo de todo Tai Chi. Espero que os haya gustado.